La propuesta básicamente consiste en poner al niño en el centro del proceso. El niño es quien propone los temas que desea abordar. En un primer momento, como rescate de saberes previos, ellos aportan lo que conocen del tema y en un segundo momento lo que desean conocer del mismo. A partir de ella, con la experiencia en los años de servicio y el manejo de los contenidos del grado, se van determinando las actividades, los contenidos a abordar para dicho tema. Yo me siento bien porque el profesor nos deja opinar y elegir los temas. Yo escogí el tema de la contaminación porque ahorita, principalmente en el río Papaguapán, hay mucha basura. Hemos mejorado en cuanto a tener niños más críticos, más participativos, en donde lo que queremos también es que haya una convivencia sana, pacífica en cada una de las aulas y al interior de todo nuestro plantel, tanto con los niños, los maestros y todos los padres de familia, que complementamos en sí los tres aspectos básicos para que nuestra escuela mejoremos. Hemos observado que al permitirle al niño el desenvolvimiento libre en el desarrollo de los temas, se vuelven más seguros, más participativos, les permite a ellos discutir, tomar decisiones. El profe nos deja que nosotros opinemos, también de que nos deja hacer textos libres. El texto libre me gusta mucho porque podemos opinar lo que nosotros creamos y también nosotros escogemos el tema. Mi opinión es que nuestro profesor hace muy buen trabajo, ya que nos deja proponer temas. A mí me gusta el texto libre porque podemos expresar lo que nosotros conocemos. El maestro pasa a ser un coordinador propiamente, ya como tal, propicia el ambiente de trabajo y permitiéndole sobre todo el desempeño de los niños.